en la Escuela de Medicina. Quiero compartir con ustedes un tema que se ha vuelto muy interesante en los últimos años gracias a los avances que se han venido dando en el campo de la neurobiología. Y quiero básicamente compartir con ustedes los avances que se han estado dando y que se están dando en torno al tema de los dos cerebros que todos llevamos adentro. Empecemos con una breve introducción a cosas que tal vez ustedes conocen sobre el cerebro humano. Primero, todos llevamos dentro de nuestro cráneo un kilo y medio, más o menos, ¿verdad?, de masa cerebral que consume como una tercera parte de la energía del cuerpo. El cerebro es de los más gastones de nuestros órganos y está formado por 100 mil millones de neuronas, 10 a la 11, más otro tanto de glía, posiblemente la glía es más abundante que las neuronas. Como ustedes saben, los tejidos cerebrales no almacenan glicógeno, azúcar, polímeros de azúcar, por lo que dependen de la glucosa y del oxígeno en la circulación sanguínea. Cuando falta el oxígeno o la glucosa en la sangre, por más de, digamos, 5 minutos, el cerebro se apaga y el paciente entra en coma, cerebro de los órganos o sistemas más sensibles a oxígeno y azúcar que tenemos en el cuerpo. Se sabe hace mucho que cada uno de los dos hemisferios controla los músculos del lado opuesto, contralateral del cuerpo. Y se sabe también, y no voy a entrar a hablar de esto, posiblemente muchos de ustedes ya conocen este tema, que las señales eléctricas y las neuronas se definen porque transmiten señales eléctricas llamados potenciales de acción. Y eso se ha estudiado extensamente, sabemos cómo son las propiedades de estos potenciales de acción, que son básicamente potenciales binarios. No voy a entrar en mucho detalle, otros temas que queremos cubrir. Uno de los contribuyentes iniciales y más influyentes a la neurobiología actual, como ustedes lo sabrán, fue trabajando hace un siglo, más o menos, pero Santiago Ramón y Cajal, un poco más de un, sí, bueno, a finales del siglo XIX. Ramón y Cajal, que trabajaba en aquellas épocas donde el científico trabajaba solito con su asistente, en otra época en que la neuro era muy diferente a lo que es hoy en día. Sin embargo, Ramón y Cajal, entre sus muchas contribuciones y entre las más reconocidas, está el hecho de que él entendió que el sistema nervioso no era un cincicio, no era una masa, sino que estaba formado por neuronas individuales. Además de eso, él descubrió que la corteza, la parte más extendida de nuestro cerebro, de la cual vamos a hablar esta mañana, es una estructura formada por seis capas de células nerviosas, y posteriormente vino un señor que se llamaba Corbinian Broadman, que se dedicó su vida a mapear esa corteza cerebral, descubrió que efectivamente siempre hay seis capas de neuronas en la corteza, y posteriormente un señor Vernon Moncastle, allá hace unos años, propuso que esta similitud anatómica, esta similitud anatómica que presenta algunas variaciones, obviamente la corteza visual primaria es un poco diferente a la corteza asociativa, o motoras, etcétera, pero que en general esas seis capas de neuronas son constantes, con lo cual Vernon Moncastle propuso, hizo una conjetura, que esta similitud anatómica revela un algoritmo común para almacenar memorias en toda la corteza. O sea, que lo que se usa para almacenar imágenes visuales, imágenes auditivas, las imágenes sensoriales, es básicamente el mismo algoritmo en el mismo sustrato, lo cual propone ciertos problemas de qualia, y eso significa que es difícil entender cómo podemos almacenar en el mismo sustrato sonidos, imágenes y otras sensaciones. Es difícil entender cómo podemos almacenar en el mismo tipo de imprenta, de imprenta, digámoslo así, sensaciones tan diferentes. Es el problema de qualia, y realmente no hay una solución a ese problema todavía. El cerebro es el producto de la evolución, en el caso de los vertebrados, como de posiblemente 400 millones de años de evolución. Es el diseño de nuestro cerebro, es bastante similar entre todos los mamíferos y entre todos los cordados en realidad. Hace unas décadas un médico, un neurofisiólogo, Paul McLean, propuso un modelo trinitario, o sea, tripartita, que refleja la evolución de este cerebro. No a todo el mundo le gusta el modelo de McLean, es algo idiosincrático. A mí me gusta mucho porque refleja etapas de la evolución del cerebro. Primero, un chasis básico, un chasis básico que compartimos con los reptiles, que hace las funciones básicas de nuestro cuerpo, inconscientes a nuestro cerebro, básicamente respirar ritmo cardíaco, etc. Y sobre ese chasis, un sistema límbico en aves, mamíferos, que procesa emociones, jerarquías, territorios y el comportamiento reproductivo. Es un sistema muy desarrollado en aves y en mamíferos. Y encima de ese sistema límbico, hay un tercer componente, que es la corteza cerebral, con un mecanismo novedoso de grabar la memoria en forma permanente. Un invento que se dio muy temprano, pero que ha florecido en los mamíferos. Que crece notablemente sobre la evolución, bueno, llegando a derramarse, esa corteza que está ilustrada aquí en esta imagen, llegando a derramarse, en el caso de los primates, sobre los otros sistemas. Creciendo, bueno, obviamente desarrollándose en los primates y en los mamíferos en general, porque obviamente es en esta corteza donde almacenamos ahora la memoria permanente. Esos dos hemisferios que tenemos los seres humanos, están conectados por un puente llamado el cuerpo calloso, con millones de fibras neuronales que conectan recíprocamente a los dos hemisferios. Esta duplicidad se deriva, ¿por qué tenemos dos hemisferios? Bueno, la respuesta es que la simetría bilateral fue adquirida mucho antes de que surgieran los cordados mismos. O sea, ya cuando había multicelularidad, por esta razón, casi todos nuestros órganos están por duplicado. Básicamente, porque en la evolución de los seres multicelulares, surgió la bilateralidad. Inventamos cómo hacerlo todo, duplicarlo y por supuesto, de ahí, mucho antes de que aparezcan los vertebrados, tenemos esa simetría en nuestros ancestros. Es muy probable que si algún día llegamos a, ¿cuál es? Alfa Centauri, que se acaba de descubrir que hay un planeta parecido a la Tierra, en la zona de Goldilocks, la zona donde el agua existe en sus tres formas. Si llegáramos a encontrar seres vivos, mi apuesta es que veríamos seres bilaterales, tal vez segmentados, pero ciertamente bilaterales. Esa, digamos, es una apuesta. Porque creo que es una adaptación muy antigua y muy importante. En fin, sigamos. El cuerpo calloso, CC, es un gigantesco haz de neuronas, estamos hablando de 200 a 400 mil millones de neuronas, que conectan los dos hemisferios recíprocamente. Aquí está resaltado en rojo ese cuerpo calloso. Aquí, acá. Es una de las últimas estructuras del cerebro en recubrirse de mielina, que aumenta la velocidad de la señal eléctrica, como ustedes saben. Casi todo su crecimiento ocurre en la primera década de vida de este cuerpo calloso, pero se sabe que hay ciertas profesiones, como músicos y otros profesionales, cuyo cuerpo calloso crece toda, hasta que llegan a ser adultos, hasta los 25 años. De modo que este cuerpo calloso es lo que conecta a estos dos hemisferios, normalmente. Ahora, vamos a hablar un poquitico de este puente, para que ustedes vean que ya se sabe bastante lo que está pasando, qué es lo que pasa por este puente. Y lo que podemos ver es que un corte del cuerpo calloso revela al menos tres regiones. Aquí está el cuerpo calloso, seccionado, la cabeza o lleno, el tronco y el esplenum. Y sabemos que diferentes partes mandan fibras a diferentes sitios del cerebro. Cada región del cuerpo calloso comunica diferentes parches de la corteza en regiones que se llaman homotópicos. Equivalentes en los dos hemisferios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí. A mí me gusta que hagan preguntas. Aquí queda muy lejos de ustedes. Eso es un poco… Nos separa, pero yo creo que… Yo quisiera que sientan que pueden hacer preguntas. Al final van a ver, espero que haya chance de sistemáticamente contestar alguna pregunta. Entonces, en general… Entonces, tenemos esta estructura, y no vamos a entrar en más detalles, sencillamente que sabemos que se admite que diferentes regiones comunican diferentes partes de los dos hemisferios, obviamente. Y también sabemos algo interesante que no siempre se lo comunican a uno cuando estudia neuro. Y es que el lóbulo frontal, este lóbulo frontal, contiene el centro de comando y control del sistema nervioso. Incluyendo el centro motor, centro motor quiere decir que es el que dirige los movimientos. Y por supuesto, también este homúnculo motor y premotor desde donde se controlan los músculos del cuerpo. Ese es el titiretero entre nosotros, moviendo los músculos. Los otros tres lóbulos almacenan memorias sensoriales que provienen del exterior, así como un homúnculo sensorial, parecido al homúnculo motor, separado por la fisura de Rolando que almacena información sobre el estado del cuerpo mismo y de los músculos. Este homúnculo motor siente, el homúnculo… Perdón, este homúnculo sensorial, me corrijo, es el que siente el homúnculo motor, el que nos mueve. Y podríamos, yo no sé si esto se puede ver, pero básicamente lo que tenemos es el centro de comando y control en el lóbulo frontal, con el homúnculo motor, perdón, el homúnculo motor en rojo, y de este otro lado, del otro lado de esta fisura central, tenemos el homúnculo sensorial. Y este es un… los otros tres lóbulos, pues lo que hacen es sentir y analizar el ambiente. Pero el comando y control está en el lóbulo frontal, ¿verdad? Profrontal. Hace unos años un señor Penfield, cirujano, empezó una serie de experimentos con pacientes cuando tenían cirugías del cerebro por tumores y otros problemas. Uno de estos, ahora vamos a hablar más de esto, pero en todo caso, este señor empezó a mapear esa corteza cerebral con microelectrodos durante intervenciones quirúrgicas. El hecho de que no tenemos sensores de dolor en el cerebro mismo, en la corteza, permite estimularla durante estas intervenciones con microelectrodos usando miliamperios de estímulo. Y así se fue elaborando un mapa cerebral de los dos homúnculos en cada lado. Este es el que está, el motor, que ya vimos que está del lado del lóbulo frontal, y este es el sensorial que está propiamente ya en el lóbulo parietal. Lo interesante de este experimento de Penfield es que al paciente despierto con anestesia local se le estimulaba con estos microelectrodos y Penfield descubrió que si digamos al homúnculo motor lo tocaba, si tocaba digamos esta, estimulaba esta parte de la corteza, pues la persona que estaba bajo anestesia movía una parte del cuerpo, o sea, se estimulaba la boca, se movía la boca, se estimulaba una mano, se estimulaba un pie. Entonces, de esa manera él pudo ir mapeando dónde estaban los diferentes fuentes para mover los diferentes músculos del cuerpo y se dio cuenta que pues estaban distribuidos como un hombrecillo, boca abajo, asimétrico, porque digamos donde hay más músculos, como la cara, la garganta, pues el homúnculo es más grande. En cambio en el sensorial, vean que no son idénticos, son diferentes, pues aquí en el caso del sensorial cuando el paciente era estimulado en alguna de estas convoluciones, él decía, siento que alguien me tocó la pierna, o alguien me tocó el brazo. Entonces, esto era sensorial, esto es motor. Está claro, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pausa aquí para hacerles una prueba. De lo que se trata aquí es lo siguiente, y tiene que ver con el hecho de que las personas como todos los que estamos aquí, que tenemos un cuerpo calloso intacto, esperamos, ¿verdad? Que tenemos un cuerpo calloso intacto, vivimos bajo un régimen en que esos dos hemisferios están integrados de alguna manera y están enfocados y obviamente nos permiten tener conciencia y pensar y hacer lo que hacemos. Aquí lo que ustedes todos pueden ver, por supuesto, es un cubo, ¿verdad? Ahora, lo interesante del experimento que quiero que hagan, mental, es que vean este cubo y fíjense que este cubo es un cubo de Necker, para los que han trabajado con esto. Yo quisiera que trataran de ver las dos proyecciones de este cubo. Este cubo en el espacio tiene dos proyecciones. Lo que pasa con todos nosotros es que solo podemos ver una proyección a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han visto el cubo de Necker antes? Levanten la mano. Y saben, entonces, vean que aquí hay una proyección, ¿verdad? Que es esto, es lo que está al frente nuestro. Y aquí hay otra proyección. Entonces, hay una proyección así, hay otra proyección para adentro. La pueden ver. Ahora, lo importante es que nadie, y si hay alguno de ustedes que sí puede hacerlo, inmediatamente preséntese aquí para llevarlo a hacerse unas… Básicamente, nadie puede ver las dos proyecciones simultáneamente. Pasamos de una a la otra. Si alguien puede ver las dos simultáneamente. Levante la mano el que la… ¿Perdón? Bueno, es que el cubo así pintado, usted lo puede ver de dos maneras. ¿Perdón? Sí, se ve tridimensionalmente, pero hay dos proyecciones tridimensionales al cubo. El punto que yo estoy tratando de hacerles pensar y comprender, es que nuestra mente solo puede enfocar en una de esas dos proyecciones. A la vez, si podemos ver las dos proyecciones, ¿cuántos ven las dos proyecciones? Levanten la mano. Hay gente que no la ve, ¿cuántos no ven las dos proyecciones? Bueno, hay varios que no la ven. ¿Cómo le explico? Vea, aquí viene una. O sea, este es el cuadro externo de una. Y este es el cuadro externo de la otra. Es difícil, pero ahí están. ¿Ah? Sí, hay dos frentes diferentes. Exactamente. Sí, digamos, este es uno, ¿verdad? Y este, ese es el otro. Ahora, el reto es, ¿cuántos de ustedes pueden ver los dos a la vez? Y la respuesta es, normalmente es que, yo he tratado muchas veces y no, vemos uno o el otro, pasamos de uno al otro. Yo quiero hacerles ver otra cosa con este experimentito. Y es que, ¿ya lo vieron? Ah, qué dicha. Tienen, tienen un buen cuerpo calloso. Cambia de uno a otro, pero los dos no podemos verlos a la vez. Bueno, ese es el punto que estoy tratando de hacer. El segundo punto, queridos amigos, estudiantes, maestros, es que su mente, la mente de todos nosotros, construyó ese cubo. Ese cubo no está ahí, lo que hay son unas pelotitas acá, pero la mente nuestra llena espacios todo el tiempo. Nosotros construimos lo que falta en las imágenes. Aquí son dos, cuatro, seis, ocho, ocho círculos, nada más. Eso es lo que es. Pero la mente de todos ustedes, y la mía también, es capaz de hacer eso que hace nuestro cerebro todo el tiempo, es rellenar cosas que faltan. Bueno, rápido, porque yo no sé cuánto tiempo me queda, pero esto va rápido. Hay nuevos métodos, nuevos instrumentos, de los cuales quiero que ustedes sepan. No voy a entrar en grandes detalles por razones de tiempo, pero sí quiero hacerles ver que estamos hablando de una nueva ofensiva de metodologías para estudiar, visualizar no invasivamente el cerebro, como NMR, como PET, como NMR funcional, y también para estudiar las conexiones del cerebro, el conectoma. Por ejemplo, esta es una imagen de ese conectoma que se está armando, usando una cosa que se llama tensor de difusión, que es NMR al que se le agrega el efecto de Doppler. Y aquí tenemos una imagen de una prueba magnética funcional de una región del cíngulo, del cerebro, que se activa en un sujeto que experimentó una agresión por exclusión, y se activa exactamente en esta persona, una región, o sea, logran filtrar el ruido y sacar la señal en estos casos. De modo que estamos viendo cada vez más que el cerebro es una estructura ampliamente especializada, con regiones, antes creíamos, hace 50 años, que era como una masa morfa, ahora sabemos que está llena de regiones especializadas, y de eso voy a hablarles. Por ejemplo, ahora con estas técnicas no invasivas, hemos podido ver qué es lo que se activa del cerebro cuando alguien está viendo palabras, el lóbulo occipital, que es donde sabemos que se graban todas las memorias visuales. Si oímos palabras, aquí estamos en el área de Wernicke, ¿verdad? El área auditiva, el área involucrada en entender el lenguaje, pero si hablamos lenguaje, estamos en el área de Broca, que es el lóbulo frontal, ¿verdad? Y si pensamos en palabras, se nos activan muchas regiones del cerebro, pareciera que pensar es lo que más cuesta. No, no, ¿verdad? Hay una lección en eso, pensar es lo más difícil. Rápidamente también, les estoy dando una panorámica para llegar al tema, todavía no hemos llegado. La otra cosa es que hace mucho se descubrió que tenemos una memoria de trabajo, lo que llaman en inglés working memory, y que es básicamente la memoria de corta oración, que permite mantener imágenes, representaciones activas en nuestro campo mental, unos 15 segundos. Permite el control de estas representaciones para lograr ciertos fines, metas y tomar decisiones. Hay un centro ejecutivo que toma decisiones. Se resume, este es el modelo de Tom Bradley, que publicó hace varios años, pero sabemos que existe en el lóbulo frontal de los dos hemisferios, tenemos uno de estos centros de comando y control, que son vitales para, y que están activos cuando uno está despierto. En fin, cada hemisferio tiene sus funciones específicas. Ahora lo sabemos cada vez mejor. Sabemos que en contraste con otros vertebrados, los seres humanos sí tenemos una simetría muy fuerte, lateralización, como se le llama, de los dos hemisferios. Por supuesto, el izquierdo es el hemisferio racional, del lenguaje ordenado, pensamiento lógico, lineal, y el derecho es el hemisferio emotivo, intuitivo, espacial, no verbal. Si alguien quiere profundizar sobre cómo estos dos hemisferios nos afectan, hay un testimonio extraordinario de esta neurofisióloga que ustedes vieron sosteniendo el cerebro en la primera lámina, que se llama Jill Balty-Taylor, y que en un TED 2008, da un testimonio sobre qué fue lo que le pasó a ella cuando tuvo un derrame del hemisferio izquierdo y se quedó solo con el hemisferio derecho. Y ahí, pues, el testimonio de ella vale cualquier conferencia. Bueno, rápidamente mencionarles que ya se sabe desde el siglo XIX que hay una parte del cerebro que si se daña, resulta, desde Paul Broca, el siglo XIX, que hay una parte del cerebro que si se daña, las personas no pueden producir lenguaje. Lo entienden, pero no lo pueden producir bien. Eso se llaman afasias. Ese tipo de enfermedades se llaman afasias. Y hay afasias de la comprensión del lenguaje como esta, las afasias de Broca, que es una afasia expresiva, perdón, sí, es una afasia en que la persona entiende el lenguaje, tiene todas estas áreas funcionales, pero el área que produce el lenguaje, el área Broca, esa es la que está dañada y la persona, básicamente, se expresa muy mal entiende lo que dice, pero lo dice muy resumidamente, telegráficamente. Y hay una situación curiosa, esta gente con las afasias de Broca reconocen su condición sin dificultad, en contraste con la gente que tiene la afasia de Wernicke, y que es una afasia de comprensión del lenguaje. Esta gente puede expresar, tiene la región de Broca funcional y puede hablar, pero no entiende el lenguaje, y entonces, estas afasias, pues los pacientes producen palabras escritas y habladas, pero las frases que emplean son defectuosas en su contenido lingüístico. Esta afasia es curiosa porque los pacientes con afasia de Wernicke tienen una condición que se llama anosognosia, no reconocen que están enfermos, no saben, uno les dice, pero usted tiene, no, yo no tengo nada. Anosognosia. Muy curioso, y es interesante porque fíjense que esta afasia afecta la comprensión del lenguaje, no la expresión del lenguaje, esta gente puede hablar muchísimo, pero dice incoherencias. Anosognosia, como ya le dicen. Ya para entrar al tema de hoy, ¿dónde está el muchacho que se supone que me va a venir a callar? Bueno, este, cierren la puerta. Un poco motivado por este libro que acaba de publicar Michael Gazzaniga y que tiene que ver con el hecho que muchos pacientes durante los años 50 y 60 para controlarles epilepsias paroxísmicas muy severas que pasaban de un hemisferio al otro, recibieron cirugía de sección del cuerpo calloso. Sencillamente, por el paladar, los cirujanos aprendieron a cortar el cuerpo calloso y evitar el brinco del ataque epiléptico de un hemisferio al otro. Esos pacientes fueron estudiados extensamente por Roger Sperry de Caltech que eventualmente ganó el premio Nobel por sus estudios y su estudiante Michael Gazzaniga para determinar cómo les afectaba la sección de este cuerpo calloso y un poco para determinar qué tan autónomo es cada uno de esos dos hemisferios. Porque en la vida real nosotros no nos damos cuenta como acabamos de hacerlo con el cubo de Necker. Vemos una cosa en la otra. Los hemisferios concentran de alguna manera en un solo objetivo. No hay duplicidad. Por lo menos no sentimos que exista. Gazzaniga acaba de publicar este librito que se llama Anécdotas de Ambos Lados del Cerebro. Bueno, así lo traduje yo. Que si a alguien le interesa el tema yo lo recomiendo. Está muy bien escrito y aprende uno mucho. El resumen de lo que él describe. Primero, corrobora lo que ya sabíamos, la dominancia hemisférica. La dominancia hemisférica significa que el lado izquierdo en la mayoría de los humanos maneja el lenguaje y el razonamiento matemático, lógico y el lado derecho es mudo. Eso fue lo que ellos básicamente descubrieron que estimulando solo un hemisferio vieron que solo el izquierdo habla y el derecho en general es bastante mudo. Sin embargo, con pacientes que fueron estudiados vez tras vez por muchos neurofisiólogos con esta sección del cuerpo calloso, lo que descubrieron fue algo muy curioso y es que algunos de ellos los más longevos con la sección del hemisferio derecho, el hemisferio derecho aprende a hablar. es mudo por fisiología pero si es forzado, si se le da oportunidad de hablar el hemisferio derecho aprende a hablar y ellos vieron como pacientes que tenían un hemisferio derecho mudo empezaban a generar lenguaje y a contestar preguntas con lenguaje. Entonces llegaron a la conclusión que el hemisferio derecho es mudo pero no es que tiene que ser mudo, es porque la fisiología así lo impone pero que en realidad sí tiene capacidad el derecho sí tiene capacidad de hablar a veces habla muy poquito tal vez dice sí, no, tal vez no quiero en fin es un hemisferio no muy hábil pero que está presente y alguna gente cree que cuando nosotros pensamos o inclusive cuando dialogamos lo que tenemos es un diálogo entre los dos hemisferios uno muy verbal y que se echa discursos y el otro que dice no me gusta sí me gusta sí, no, tal vez yo no sé si ustedes lo sienten así yo sí por lo menos entonces aquí otras cosas el conocimiento vean que interesante mientras que el izquierdo es muy bueno en la parte lógica matemática y verbal el derecho es mucho mejor en ciertas otras funciones por ejemplo el hemisferio derecho es superior para reconocer objetos visuales complejos en pruebas de apareo de objetos visuales el hemisferio izquierdo no reconoce por ejemplo les ponen a los pacientes les dan estímulos que solo llegan a uno de los dos ojos ¿verdad? o sea si recibe un estímulo aquí va al hemisferio izquierdo si recibe aquí va al derecho cuando se le pone al hemisferio izquierdo que se supone que es el más inteligente hacer pareos de imágenes le va muy mal el derecho es el que lo sabe hacer el izquierdo le enseñan imágenes sencillas pero le tuercen la imagen y ya no lo reconoce el izquierdo se requiere para hacer ese tipo de cosas el izquierdo también perdón el derecho es también nuestro hemisferio musical si a alguien le interesa el tema están los trabajos de Juanza Torre un argentino que trabaja en Maguil en Canadá y otros que han demostrado que el derecho es donde está la música en nuestro cerebro posiblemente el ritmo siga siendo izquierdo pero la música es de mi el hemisferio derecho hay casos bien conocidos como el de un famoso compositor ruso que tuvo un derrame en el izquierdo y no podía hablar no podía hablar ruso no podía hablar nada pero siguió componiendo y compuso algunas de sus mejores sinfonías siendo mudo entonces sabemos que el hemisferio musical es el derecho el hemisferio izquierdo graba memorias y el derecho recupera memorias esto es una generalización limitada pero pareciera que el izquierdo está muy involucrado en grabar y el derecho en recuperar memorias sobre todo memorias episodicas eso son memorias de eventos concretos que me caí entrando ahí bueno eso es una memoria episodica verdad y por supuesto el hemisferio derecho es emotivo y espiritual ¿por qué digo eso? bueno antes de entrar en ese detalle veamos aquí lo que pasa este es un ejemplo para de una persona que sufrió esta sección del cuerpo calloso consecuentemente fíjense que aquí tenemos el homúnculo motor el lado del hemisferio derecho y aquí el homúnculo motor del izquierdo como ustedes saben todas las fibras nerviosas pasan al otro hemisferio de Cusan entonces aquí este lo que hace este homúnculo motor va a dirigirlo hacia el lado izquierdo el lado hemisferio derecho al lado izquierdo y en este caso hacia este otro lado y entonces si esta persona tiene sección del cuerpo calloso pues obviamente tiene dos hemisferios que ahí en esas condiciones cada uno tiene cierta autonomía y ahí es donde se ha visto en algunos de estos pacientes que los dos hemisferios pueden llegar hasta pelearse el uno con el otro como lo saben bueno al paciente se le pide que haga una cierta tarea y mueva tal cosa y el otro la otra mano viene y la quita y empieza en un pleito los dos hemisferios uno moviendo para arriba y otro para abajo es como el chiste aquel de como era el chiste de de la doña y el esposo por el cuadro de la suegra verdad es que yo lo coloco y ella lo quita pero a los dos estaban fatales bueno volviendo a los hemisferios lo importante aquí es que en pruebas que consisten en dibujar figuras fíjense este experimento es interesante la prueba es dibujar figuras sencillas con las dos manos a la vez entonces usted con las dos manos le dicen dibuje un círculo y lo hacemos dibuje un triángulo lo hacemos simultáneamente pero si le dicen con la izquierda dibuje un triángulo y con la derecha un círculo ninguno de nosotros funciona cuesta muchísimo hay que parar mientras uno hace en cambio los pacientes con sección del cuerpo calloso pueden simultáneamente dibujar dos imágenes diferentes como si fueran dos personas diferentes dibujando una dirigiendo cada mano que raro interesante a veces interesante en la naturaleza si hay una pregunta ya que maravilla sería verdad en cierta manera que uno pudiera bueno eso si pero trate de hacer un círculo con una mano y un triángulo con la otra a ver si puede eso es lo que eso es lo que es muy difícil porque necesitamos el foco el foco mental para hacer cada actividad ahora vean que interesante bueno no tienen que hacerlo ahora el círculo vean que situación más curiosa la naturaleza nos ofrece tantas cosas inesperadas resulta que hay gente que nace sin cuerpo calloso eso se produce porque por un problema de migración de las axonas a los 12 meses de vida embrionaria y la persona no tiene los dos hemisferios naturalmente separados la mayoría de estas personas son parte de síndromes complicados con otros problemas y la mayoría y la mayoría de estas personas está tiene asociación con otras malformaciones como les decía cinco síndromes sin embargo Sperry encontró que estos individuos con una se llama agenesia del cuerpo calloso se llama la enfermedad con esta agenesia del cuerpo calloso no presentan los mismos déficits que los pacientes operados es otra historia cognitivamente están por debajo de la media aunque 20% fíjense que interesante presentan habilidades mentales altas o superiores a la media como que de verdad pueden hacer dos cosas a la vez perdón no necesariamente esos cinco síndromes son muy diferentes porque afectan otras estructuras medias del cerebro no necesariamente son autistos aunque creo que hay un síndrome de los cinco que tiene como autismo de característica pero tendría que fijarme no quise profundizar en esos detalles vean otras cosas interesantes de estos pacientes persiste en estas personas persiste en estos pacientes la lateralización del lenguaje y de la mano la dexteridad que casi siempre la dexteridad o sea somos dextros se maneja eso desde el hemisferio izquierdo y el lenguaje también pero lo curioso es que en estos pacientes que no tienen cuerpo calloso aún así el izquierdo el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico racional del habla de las matemáticas o sea el que no haya un cuerpo calloso no afecta esa determinación de lateralidad de las funciones del cerebro una pregunta rápidamente esta es otra prueba para ustedes pueden ver ustedes desde donde están sentados la figura de un dálmata los que la vemos no podemos dejar de verla pero si no la hemos visto antes mucha gente no ve el dálmata levanten la mano los que ven el dálmata ay ay no funcionó esta prueba no funcionó la prueba si usted normalmente la mitad de la gente no ve el dálmata lo que pasa es que ya ya los que lo vimos lo vimos verdad vean la cabecita aquí el cuerpo las patas lo que se sabe y los felices si vieron el dálmata los felicito a todos porque tienen un hemisferio derecho funcionando muy bien el hemisferio derecho vean aunque para reconocer detalles necesitamos el hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo ve detalles necesitamos el hemisferio derecho para ver el perro en el desorden de manchas es interesantísimo la integración holística lo hace el hemisferio derecho usando información que le da el izquierdo el otro asunto interesante es que las caras humanas las reconoce el hemisferio derecho si la persona pierde función del derecho deja de reconocer caras un par de cosas curiosas que están surgiendo cinco minutos muy bien quiero mencionarles esta nueva tecnología que es de esas que han surgido y que todavía no sabemos si va a funcionar promete mucho es interesante y consiste en lo que se llama estimulación magnética transcranial y en donde un solenoide se activa para producir un campo magnético muy fuerte que no es atenuado por el hueso y eso han sido los trabajos de Pascual y León si alguien quiere profundizar también sobre esta tecnología pulsos simples de esta máquina parecen ser inofensivos sin embargo estímulos repetitivos inducen ataques de epilepsia aún en personas sanas entonces es una tecnología de cuidado sin embargo una serie de estímulos produce además una serie de estímulos seguidos produce una lesión virtual transitoria en regiones específicas del cerebro por eso los neurofisiólogos y los cirujanos etc neurocirujanos están muy interesados en poder usar estas 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 lesiones virtuales para entender ciertas partes del cerebro obviamente tiene que hacerse con seguridad del paciente estímulos al hemisferio izquierdo induce tristeza y ansiedad con este aparato y el hemisferio derecho aumenta la energía y la felicidad según se ha reportado y ahí hay varios varios informes medios conflictivos lo que si es claro es que hay gente que está usando esto para manejar problemas como de estrés depresión se reporta que el estímulo transcranial de ciertas zonas de la corteza elimina la depresión no está claro aún su utilidad pero sabemos que la depresión es de esos problemas difíciles de tratar y por lo tanto el día que aparezca algo como esto mucha gente va a andar con eso puesto en la cabeza me imagino pero el punto es que hay una expectativa de que esta estimulación transcranial magnética que es relativamente y no en principio es un campo magnético verdad pero que esto tenga alguna utilidad en el cerebro rápidamente un locus para la espiritualidad un tema interesante Michael Persinger un neurofisiolo ha propuesto que hay un locus en el hemisferio temporal derecho temporal derecho para la espiritualidad que si se estimula provoca la sensación de una presencia y sentimientos espirituales lo interesante de este locus es que si se estimula lo que la persona siente es una presencia para que sirve este locus desde el punto de vista evolutivo no está muy claro ni el valor adaptativo de otras cosas como lo que es en este caso es una imagen de una persona alcohólica y una persona normal que demuestra como en este caso el alcohol inhibe la expresión del cerebro en general tiene un efecto inhibitorio muy severo pero bueno el punto es que esto de Persinger si quieren averiguar pongan el nombre de Michael Persinger en Google y van a ver que les da muchísima información este señor ha llegado a la conclusión bastante extrema de que nosotros sentimos los campos magnéticos de modo que aquí yo verdad yo estoy sintiendo un montón de campos magnéticos digamos que es un poco exagerado lo que ellos dicen lo que ellos pretenden pero si es interesante que en general casi todo mundo que le estimulan el derecho verdad sienten sienten esta presencia y algunos lo interpretan como un evento una actividad espiritual en fin esas son de estas cosas interesantes que siguen aquí aquí vamos a terminar prácticamente que nos depara el futuro estamos viendo un gran avance y se sospecha que lo que estamos viendo es la punta del témpano la integración del cerebro con interfaces computacionales es un desarrollo creciente desde el marcapaso y eso lo vamos a seguir viendo ya lo estamos viendo integración de electrodos de diferentes sensores conectados a computadoras yo les decía la experiencia de Jim Bolte Taylor que nos da una manera de interpretar un poco lo que hace cada hemisferio el conectoma humano es el otro gran avance que se pretende que varios gobiernos lo están impulsando hace dos años en los Estados Unidos el presidente mismo anunció el proyecto conectoma y por supuesto nos preguntamos y es una de las preguntas claves es si entendiendo el cerebro vamos a entendernos mejor y vamos a entender mejor las causas de la violencia las causas del comportamiento anómalo de muchos humanos las causas de la crueldad y otra serie de temas que son de importancia para nuestra supervivencia como especie hay muchas referencias si alguien quiere profundizar y con esto les doy las gracias aplausos